... Regresamos a la política en el diván. Hoy tenemos una invitada que nos conmueve mucho. Tener aquí a Zoraida Bravo, es la madre de Ramso Bracho, de 36 años, asesinada de 36 años, el día 12 de marzo del año 2014. Zoraida, realmente me conmovió mucho que a raíz de la medida sustitutiva de pena que emitiera el Tribunal Supremo de Justicia en la persona de Leopoldo López, ustedes publicaron, los miembros del Comité de Víctimas de la Guarimba del año 2014, un comunicado que se resume en cuatro tweets. Señalan que no seremos las víctimas quienes le cerremos la puerta a la posibilidad de diálogo y reconciliación del país. ¿Cómo ha sido el proceso de ustedes después de la muerte del asesinato de Ramso? Bueno, ha sido muy duro. Ha sido muy duro porque fue como la destrucción de la familia. Este era mi hijo mayor y muy difícil porque siempre han tratado de justificar no solo la muerte de él, de todos, en cosas negativas que no fueron así. O que ya al formar el Comité de Víctimas era un show político. Yo le traje por lo menos unas fotos aquí. Mi hijo estudió en el Gran Mariscal de Ayacucho. Esta fue su primera salida. Ese es el liceo militar que estaba en Caricuado, ¿no? En Caricuado. Se graduó ahí. Esta fue su primera salida. Esta foto fue el último día de clase en quinto año, cuando se graduó de bachillera. Y el día más feliz de su vida, que fue el día de su graduación, en el 2002, que le dio el estable presidente. Entonces la gente, no sé cómo puede pensar que es un show, que las 43 víctimas, o sea, montamos con nuestros seres queridos. Él fue asesinado con un disparo de bala en la Guanagua cuando iba a auxiliar... A auxiliar a un sargento que fue herido. Con un solo tiro y lo mataron en el sector de Mañongo. Entonces, nosotros no podemos seguir permitiendo que nos maten nuestros hijos. Oyéndolo a usted en el programa antes, en el primer trancazo, uno de mis hijos... A mí me quedan tres, sí. Yo tuve cuatro varones. Me quedan tres. Uno de los pequeños se fue al trabajo. Yo le digo, hijo, vete, porque va en camioneta, pues, en bus. Él trabaja hacia el paraíso. Él se va caminando del viaje hacia el paraíso porque no había transporte. A las seis de la mañana. Y pasó por las residencias victorias, como dijo usted, los ángeles. Y el delito de mi hijo era que iba con una chemis roja. Mi hijo, él dice que cuando él vio los encapuchados en la parte de arriba del estacionamiento, dijo, me mataron como mi hermano. Ahí le lanzaron piedras, bombas, molotón. Me lo rescata la Guardia Nacional. Mi hijo, gracias a Dios, lo que tuvo fue traumatismo, quemada en las piernas. Pero para lo que le pudo haber pasado... Recibió, recibió una agresión. Recibió una agresión. En este trancazo del dolor. En el primer trancazo. De este 2017. Sí, sí. Iba al trabajo, eran las seis y media de la mañana, iba caminando. Y entonces nosotros no nos podemos permitir que nos sigan matando nuestros hijos. Sobre la idea, ¿cómo ha sido el proceso del comité de víctimas? ¿Cómo ha sido el proceso de reunión de ustedes, de intercambio? Yo también soy víctima de la violencia política. Mi padre fue asesinado a los 34 años de edad, en 1976. Digamos así, por los padres de esta dirigencia política de la derecha, que eran muy violentos cuando eran gobierno. Asesinaron más de 4.000 personas solamente por pensar distinto a como ellos pensaban. O las desaparecieron, o las torturaron salvajemente. Y ahora que están en la oposición, también protagonizan eventos de violencia. ¿Cómo ha sido el proceso de ustedes como comité? Bueno, nosotros nos reunimos semanalmente. Y bueno, tratamos por lo menos los casos más problemáticos de que se le preste ayuda por parte del gobierno. Y sobre todo también ayudas psicológicas. Yo por lo menos tuve un año, al año de la muerte de mi hijo, fue que acepté con un tratamiento con una psiquiatra y una psicóloga. Y creo que ahora con todo esto y lo que le pasó al otro hijo, pues tendré que ir. Que yo cuando la reunión que nos plantearon la medida sustitutiva, yo dije que a lo mejor un mes antes me hubiese negado. Pero ya viendo el peligro que casi me matan a otro, pues yo acepté, o sea, acepté. Hubo otros que tuvieron muy reacios, pero a la final, pues, todo lo que venga por la paz y el diálogo, nosotros tenemos que aportarlo. No nos queda otra cosa. ¿Qué los llevó a ustedes a tomar esa conclusión? Porque fue realmente una elección para todo el país, para cualquiera de los bandos políticos que hay en el país. No, este, la barbarie que estamos viviendo no puede ser que haya 100 muertos. No puede ser que los heridos se encuentren, bueno, yo creo, por lo menos mi hijo no está en la estadística de los heridos, porque fueron lesiones, traumatismo, pero la barbarie que estamos viviendo actualmente, o sea, yo no entiendo cómo un venezolano puede aceptar eso. O sea, son los hijos míos y de todo el país y nosotros. Mi dolor, yo siempre digo, no es ni menor ni mayor que el de cualquiera de las 43 víctimas en los 100 de ahorita. Yo me imagino a esas madres que tienen que estar sufriendo todo lo que yo estoy sufriendo y he sufrido, porque ese dolor no pasa. Es como que se me lo mataron ayer. Entonces, este, ¿qué vamos a esperar? ¿Que nos maten a todos? No, nosotros tenemos que hacer algo y ojalá que esto sirva de reflexión. Para que esta gente deje la violencia, deje el terrorismo, porque ya estamos en terrorismo. Si tuvieras que mandarles un mensaje a toda la población de Venezuela, pero especialmente a quienes han hecho de la violencia una forma de ejercicio de la política, ¿qué les diría? Yo les diría que ya basta, que ya basta de asesinar a un pueblo tan bello y tan hermoso como nosotros los venezolanos. Nosotros somos muy buenas personas y no nos merecemos lo que estamos viviendo, para nada. No nos merecemos estar secuestrados en una casa. No nos merecemos que no podamos ir a un médico, que no podamos salir libremente, que estemos asustados porque mi hijo no ha llegado a la universidad. Porque mi hijo sale a trabajar, me le puede pasar algo. Nosotros no nos merecemos eso. Y aunque ratificamos, pues, que Leopoldo López es culpable. Si él no hubiese llamado a la salida, mi hijo te hubiese habido. Él es culpable de eso y de 878 heridos. Doctor, de esos 878 heridos, 250 son Guardias Nacionales y Policías Nacionales. Y hay muchachos que quedaron en sillas de ruedas, parapléjicos, en estado lamentable. Y eso, ¿verdad? Correcto. Entonces nosotros, y le pedimos a él, se lo hemos pedido en distintas, varias oportunidades. Reconozca a las víctimas. Reconozca a las víctimas y pida perdón. ¿Usted lo perdonó? No me ha pedido perdón, doctor. No puedes perdonarse y no te han pedido perdón. Correcto. Muchas gracias por venir, Solana. Bueno. De verdad, estamos muy agradecidos. Y sienta, a pesar de que estoy consciente de la inmensidad del dolor que significa la pérdida de un hijo, sienta que todas y todos las mujeres y hombres viviendo en este país la acompañan. Gracias, doctor. Gracias. Yo hago esto por mis hijos y por los hijos de todos. Esto es un dolor que, muy grande. Uno está, para que los hijos lo enterren a uno, uno enterrar a un hijo. Y el que ha pasado por eso, sabe que eso es un dolor muy grande. Yo me imagino, esas 100 madres de ahorita, tienen que estar igual que yo, pues. Y sus hijos pueden tener la seguridad de esas madres que yo he llorado de esos hijos con ellas, porque pensaban en el mío. Señor Julio Borges, señor Enrique Capriles Radonsky, señor Freddy Guevara, señora María Colina Machado, señorita Gaby Arellano, señor Henry Ramos Alup, señor Miguel Pizarro, señor Luis Florido, señor Carlos Paparoni, ustedes, que son quienes han avalado todos estos eventos de violencia, por comisión, porque los hemos visto allí, porque hay testimonio de entrenamientos de las personas violentas, porque hay una convocatoria permanente del señor Guevara a la violencia y a la muerte, o por omisión, porque muchos callan y no son capaces de decir que si se dicen demócratas, no es demócratas, no es demócrata quemar personas, no es demócrata asesinar gente, no es demócrata cerrar calles, escuchen el testimonio de Zoraida, que como ella dijo, llora a su hijo como si hubiera muerto ayer, y así lo llorará, por siempre, pero que también llora a los hijos de estas 100 madres asesinadas en la violencia de este año 2017. Ella tiene razón, no se justifica, nada justifica eso, nada. Ellos tienen razón cuando dicen que nos van a impedir el diálogo y la paz. Ellos están dispuestos a perdonar, pero ustedes, como ya bien les dijo, tienen que pedir perdón.